¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medioambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medioambiente, y hoy voy a opinar sobre derecho ambiental. Pero no corras. Hoy toca un charco rapidito sobre derecho ambiental, y es que hay algunas premisas en las que nos apoyamos mucho cuando hablamos de defender los valores ambientales, como son el artículo 45 de la Constitución Española, el principio europeo de quien contamina paga, o incluir algo que yo suelo mencionar mucho, que es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que en sí engloba mucha normativa específica. Pero hay un principio un poco menos conocido, y que ya existe jurisprudencia asentada en España, que es la cláusula standstill, o también llamado principio de no regresión, y que, aunque normalmente suele aplicarse a temas de desarrollo urbanístico y usos del suelo, pero vas a ver que tiene aplicaciones muy interesantes y que te pueden afectar muy directamente. Para explicar el principio de no regresión fácilmente, te lo voy a decir con pocas palabras, consiste en que si tienes un terreno protegido ambientalmente, no lo puedes desproteger así porque sí. Así he dicho en palabras fáciles. Si en un momento dado, en un determinado lugar, dijiste que había unos valores ambientales que merecía la pena proteger, ahora no puedes decir que esos valores ya no están, y quitarle la protección ambiental a ese lugar, o al menos no fácilmente. Y aunque parece algo bastante lógico, así de primeras, y que todo el mundo entendería, nos encontramos en muchas situaciones en las que no se tiene en cuenta este principio. Y voy a poner algunos ejemplos que vas a entender enseguida. De más macro y más complejo, a más sencillo y cercano, ¿vale? Empiezo con el tema del suelo rústico. Durante el primer boom de las energías renovables, allí por los primeros años 2000, hubo pueblos y municipios donde se limitaron los usos del suelo rústico porque no querían grandes instalaciones, sobre todo hablo de fotovoltaicas. Estos cambios en la normativa municipal en algunos casos se hicieron pasando el suelo rústico de reserva, por ejemplo, a suelo rústico de especial protección, y además en algunos casos dándole además el apellido de protección natural. Es decir, que en ese suelo se limitaban los usos por su alto valor natural. En principio todo perfecto, es una potestad municipal, un proceso a veces largo y farragoso, esto de la planificación municipal y el cambio de normas urbanísticas, pero totalmente factible y encomiable si era lo que querían. Perfecto. El problema ha venido años después, cuando estos municipios ahora sí que querían instalar renovables y se encontraban con normativa propia que se lo impedía. Recuerda, aquí no tiene por qué haber un parque natural ni Resnatura 2000, era el propio municipio el que había determinado que aquellos terrenos tenían valores naturales a proteger. Pues resulta que por este principio de no regresión, pues o directamente no podían quitar esas limitaciones que se habían establecido, a veces un poco a la ligera, o les ha costado mucho argumentarlo. Otro ejemplo de esto es la isla de Valdecañas, en Extremadura. Aquí no me extiendo mucho porque ya he hecho un montón de charcos hablando del tema, pero te resumo que el gobierno de Extremadura fue muy generoso estableciendo la Red Natura 2000, imagino que le traería votos, y luego cuando no podían construir porque era Red Natura 2000, pues se arrepintieron y quisieron quitarlo. Esto ha traído un culebrón normativo y judicial y ambiental de mucho cuidado. Te dejo enlace en las notas porque hay un montón de charcos. Pero vamos a algo más cercano todavía. Las zonas verdes de tu pueblo o ciudad. Y es que el principio de no regresión también lo podemos aplicar al planeamiento urbanístico dentro del casco urbano, pues también lo vulnera si tu ayuntamiento quiere reducir las zonas verdes del municipio. Y ahí estaría vulnerando un derecho adquirido de los ciudadanos a disfrutar de esas zonas verdes. Luego hay formas urbanísticas y legales de soslayar esto. Llevarse las zonas verdes a otros sitios, que casualmente están en las zonas más exteriores, donde casualmente también el precio del suelo es menor. Pero bueno, ahí ya se puede plantar batalla legal y es posible ganarla. Y termino con otro ejemplo de aplicación de este principio, que es más complicado pero también se aplica. Y son las carriles bici. ¿Te suena esto de que hay ciudades que están quitando carriles bici? Cuando los partidos de ultraderecha se hicieron con las alcaldías en las últimas elecciones municipales, pues ocurrió en algunas ciudades esto. Y en este caso también podrían estar vulnerando este principio. Así que no te digo nada y te lo digo todo. Y este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. Nos escuchamos. Hasta el lunes, que mañana y pasado es fiesta en Castilla-La Mancha. Y por eso este charco ha sido un poco más largo.